Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás De pequeña Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Y tal vez no respirarás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor, no crezcas más Quiero decirle que la queremos mucho Que estamos muy nerviosos de ella Ella sabe que yo y su mami la queremos mucho Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí AMX AMX Música ¿. Que Dios ha mandado nomás para mí Trabajo nomás para mí Trabajo nomás para mí Trabajo nomás para mí Trabajo nomás para mí Ante y el camino Trabajo nomás para mí eso que al bailar te controla tu cadera y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y salte duro no te quite ahora que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y salte duro balanzarte a una locura, no eres una estrella de un lado, diga y pañica pero no quiero perder el de nuestro brazo, que ama locura, no eres una estrella de un lado y en paz y que aferrar, oh oh oi 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 es para quebrar, cultura vamos lancer, cultura oh oi 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 sejam moreno loira